Zancadas. En pie, con las piernas separadas, siguiendo la amplitud de los hombros. Dar un paso adelante, con el tronco lo más erguido posible. Doblar la rodilla de la extremidad adelantada, hasta formar un ángulo ligeramente agudo o recto. Haciendo fuerza sobre la pierna de atrás, volver a la posición de partida. La amplitud del paso hacia delante, varía la distribución de la carga de trabajo en los grupos musculares. Puede realizar el ejercicio de dos maneras. 1. Compaso corto. Gran ejercitación del músculo cuadricípite, y carga de trabajo reducida en el glúteo. 2. Compaso largo. Gran ejercitación del músculo gran glúteo, y de los músculos isquio-crurales, con el consiguiente alargamiento del recto femoral, de la extremidad de atrás. Errores comunes. 1. Apoyar en el suelo, la rodilla de la extremidad trasera. 2. Curvar la espalda, tras realizar el paso hacia delante. 3. Amplitud excesiva de las piernas, lo que lleva a una posición inestable, y causa problemas de equilibrio durante la ejecución. 3. Amplitud excesiva de las piernas, lo que lleva a una posición inestable, y causa problemas de equilibrio durante la ejecución. 4. Amplitud excesiva de las piernas, lo que lleva a una posición inestable, y causa problemas de equilibrio durante la ejecución. 4. Amplitud excesiva de las piernas, lo que lleva a una posición inestable, y causa problemas de equilibrio durante la ejecución. 5. Amplitud excesiva de las piernas, lo que lleva a una posición inestable, y causa problemas de equilibrio durante la ejecución.